Hola, amigas y amigos, un placer saludarles. Mire, señoras y señores, lo que tengo que informarle. Pues sí, ya se había comentado el tema este de un premio que recibió la ministra Norma Piña, que por ser defensora de los derechos humanos, yo digo, bueno, está bien, son organizaciones creadas por ellas mismas, entre amigas, y bueno, creo que es un movimiento feminista. El movimiento es lo de menos, el premio igual. Lo dijo el presidente y lo dijo bien. Eso se consigue en Santo Domingo, en la plaza de Santo Domingo, y muy sencillo, allá en la Ciudad de México. Esta atacada en México no, aquí en México es donde se conocen sus deslices en materia de impartición de justicia. Somos un país que no tiene justicia y que está vendida la justicia al mejor postor. Dicen que la justicia es ciega, se dice, incluso es un viejo adagio, pero creo que los cieguitos están en Marruecos, allá donde le entregaron este premio a Norma Piña. Sabrán ellos, o las personas que le entregan este premio, que en el nombre de los derechos humanos, liberó a la maestra de la estafa, a Rosario Robles Berlanga, que dejó sin efecto una orden de aprehensión, y no directamente ella, pero los jueces, que son lo mismo porque obedecen a intereses políticos. No es tanto que se pongan a hacer el papel de legisladores, no, lo han hecho, y lo van a seguir haciendo. Aparte son predecibles. ¿Se acuerda de los creadores del INE no se toca? Predecibles, el PAN. La Suprema Corte no se toca. No, bueno, cuéntenme una de vaqueros. Vamos a la información, mire, que es atacada en México, lo que pasa es que aquí le conocemos todo el corrido. Honrada en Marruecos, Norma Piña recibió este domingo Premio de Derechos Humanos. El premio fue otorgado por la Asociación Internacional de Mujeres Juesas. La ministra presidenta de la Suprema Corte ha sido criticada por López Obrador y simpatizantes del gobierno federal. Pese a las constantes críticas y ataques en su contra, la ministra Norma Lucía Piña Hernández fue galardorada este domingo, 14 de mayo, con el premio Derechos Humanos 2023, entregado por la Asociación Nacional Internacional de Mujeres Juesas, IAWJ por sus siglas en inglés. La condecoración detalló el máximo tribunal, fue otorgado a la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y también presidenta ministra de la Suprema Corte, es decir, juez y parte, por el compromiso asumido para asegurar la implementación de derechos humanos y otros referentes significantes para avanzar en la justicia para mujeres, niñas, niños y familias. La jurista mexicana fue nominada y votada por las más de 10.400 integrantes de la IAWJ, juezas y aliadas en 143 países de todo el mundo, que se reunieron en Marrakech, barruecos, del 11 al 14 de mayo, para celebrar su decimosexta conferencia bienal, cuyo tema principal fue Mujeres Juesas, Logros y Desafíos. Está podrido el Poder Judicial, eso lo dijo el presidente de la República. El 2 de enero, Piña Hernández se convirtió en, pues esta ya es historia, relevó a Arturo Saldívar. El mandato de la ministra ha sido objeto de críticas, burlas e insultos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y simpatizantes del gobierno federal por supuestamente propiciar la corrupción imperante en el Poder Judicial e ir en contra de proyectos y resoluciones contrarias a los intereses de la Cuarta Transformación. Corrección, no es en contra de los intereses de la Cuarta Transformación, va en contra de los intereses del pueblo de México, para enmendar la plana. El ataque más reciente que ocurre luego de que nueve ministros y ministras declararon la invalidez de la primera fracción de normas que constituyen el Plan B de la Reforma Electoral, el jefe del Ejecutivo mexicano señaló que el Poder Judicial está podrido y que en la Suprema Corte están actuando de manera facciosa. Por ello, confirmó que enviará una propuesta de reforma al Poder Judicial a fin de que ministros y ministras de la Corte sean elegidos a través del voto ciudadano, como lo establecía la Constitución de 1857. La iniciativa adelantó, será enviada en septiembre de 2024 antes de terminar su mandato, aunque ya se mueve una posibilidad de que se someta a juicio político a los integrantes de la Suprema Corte. Bueno, pues es que esto es de la piñata que quemaron en el Zócalo, en un evento organizado por el pueblo de México, convocado por el presidente de la República, que tanto ruido han hecho. Resulta entonces que estas señoras juezas y jueces, bueno, juezas, en Marruecos, Norma Piña recibe premio nuestra única presión, debe ser cumplir la ley. No, bueno, depende de qué tipo de ley conciba la ministra Norma Piña, que señaló que no habría que ceder a las presiones de otros poderes y resaltó la importancia de la autonomía. Este domingo la ministra de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández, recibió en Marruecos el premio Derechos Humanos 2023. Ya lo demás se lo informé. Y aquí está donde recibió el premio. Al recibir el premio Derechos Humanos 2023, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, dijo que esto solo puede garantizarse si hay independencia judicial, sin presiones ni condicionamientos e impartición de justicia sin subordinación interna o externa. Creo que se debe morder la lengua en ese aspecto. Déjenme le comento que hay algunos temas a considerar. Bueno, el premio que le dieron es lo de menos. ¿Cuánto le costó ir a Marruecos? Cuatro días en Marruecos. Es opaco, es gris, no tiene contrapesos que vigilen al Poder Judicial. Es entendido el Poder Autónomo y que esto solo tiene sentido, dijo la ministra, cuando se resiste a otros poderes. Me parece bien su apreciación, sin embargo, en el contexto político que se vive en el país, aquí está. Y esto es de Marco Cortés. Le digo que son predecibles, ni siquiera tienen algo de creatividad, algo de inventiva. Pues háganse lo mismo, pónganle el logo del Partido Acción Nacional y con eso nos vamos. Es inundiscible que día con día los ministros de la Suprema Corte padezcan amenazas, insultos, groserías de parte del presidente y su partido, así como defendimos al INE, hoy debemos respaldar a la Corte el más importante contrapeso de poder. La Suprema Corte no se toca. Y el INE, ¿qué? ¿Ahora sí se toca? ¿O no se toca tampoco Marco Cortés? Son los protectores del régimen pues de privilegios, canonjías. ¿Por qué no les platica la ministra allá en Marruecos cuál es esto demuestra claramente lo que pasa en el Poder Judicial? Así es que, bueno, le pueden dar muchos premios don Marco y su pandilla. Las redes estallan en ese contexto de lo que dice Marco Cortés. No se toca. Son intocables. Nadie les puede hacer nada. Son todopoderosos. Calmados. De un momento a otro diputados podrían recibir iniciativas sobre ministros. Esto está a punto de concretarse. Yo digo que en la semana debe haber si no es que sí, empezando la semana debe haber una información al respecto. La iniciativa del presidente López Obrador para reformar la Constitución a fin de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por el voto ciudadano en lugar de ser nombrados por el Senado puede recibirse de un momento a otro en el Congreso. Anunció el coordinador de Morena Ricardo Monreal. Al participar en el Parlamento Juvenil con alumnos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca comentó que la reciente resolución de nueve ministros que invalidaron la primera parte del Plan B en materia electoral vino a colocar nuevamente sobre la mesa la impostergable necesidad de llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial. Y esto es correcto. Por otra parte, Ignacio Mier defiende la reforma que plantea el presidente y creo que aquí los diputados y diputadas tienen que ser más fuertes que solamente decir sí, es cierto, eso debe ser una reforma. Y el juicio político diputado Ignacio Mier Velasco líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Ahora, que no es posible, claro que es posible, no son intocables, es que esos se encargan de esparcir, de comentar, de crear la narrativa de que a ellos no se les puede tocar bajo ninguna situación. No, si es posible el juicio político a ministros y esto lo dicen los propios senadores de Morena. De hecho, en una entrevista que tuvimos Iber Alejandro y su servidor con el diputado Hamlet García Almaguer señalaba eso, o sea, si es posible. El procedimiento es simple, dicen que las firmas que se están recabando en las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esas no valen, no si valen, porque esas firmas pueden servir a una petición de juicio político. Señalan la norma Piña, pero ahí está Pérez Dayán, Luis María Aguilar, si me apura tantito Alcántara Carrancá y hasta Margarita Ríos Farhat, entre otros, Lainez Potisec. Son nueve, o pueden ser siete, o pueden ser ocho, o pueden ser todos, no están exentos de un juicio político. Por eso, los senadores dicen sí, sí es posible, porque dice Damián Cepeda, bueno, déjeme le doy la información. Los senadores de Morena coincidieron en que el Congreso tiene facultades para someter a juicio político a los nueve ministros de la Suprema Corte que invalidaron la primera parte del plan B electoral, ya que se extralimitaron al invadir las atribuciones constitucionales del poder legislativo, pero reconocieron que no se discuten aún como bancada si acudieran a ese recurso. En contraparte, el senador panista, Damián Cepeda, advirtió que el partido en el poder no podrá realizar tal acción porque carece de la mayoría calificada necesaria y rechazó que la Suprema Corte haya actuado mal. Echaron abajo las primeras reformas electorales porque se violó el procedimiento legislativo y con ello la Constitución. Al votar en la Cámara de Diputados un paquete de cinco leyes con más de trescientas hojas en unos minutos, lo que fue un abuso y ya que en eso por lo que se estaba discutiendo. Cuando les conviene son quisquillosos, cuando quieren hacer su voluntad pues son así de remilgosos y luego tienen ahí al poder prianista, a un poder sesgado que como ya ocurrió con el INE es lo mismo y es la misma dinámica y son situaciones diferentes porque el INE en su contexto tiene una parte de acción electoral en el nombre de la democracia, ahora es en el nombre de la justicia. ¿Estos son los justicieros? ¿Sabrán estas señoras que estos angelitos tienen un guardadito de veinte mil millones de pesos su fideicomiso? ¿Sabrán estas personas que esta ministra que tanto habla de derechos humanos o que al menos la galardoraron por defender los derechos humanos en realidad vive igual que los demás ministros que todos ministras y ministros en una especie de burbuja de cristal palaciega que tienen vehículos blindados que traen guaruras que tienen un restaurante para comer lo que les dé su gana a la carta platillos exóticos bebidas alcohólicas lo que quieran a la carta aparte reciben una cantidad millonaria para alimentos para el combustible choferes no bueno tienen de todo ¿cuál privilegio no tendrán? digo su sueldo aunque dicen que nominalmente es de trescientos mil la verdad es que si le acumula las prestaciones son seiscientos mil seiscientos mil pesos mensuales leía una información que decía con el sueldo de un ministro de un día se compra una casa para un trabajador sí pero los trabajadores tienen que durar años pagando una casa de interés social de ese tamaño abonan a la desigualdad en este país pobreza que no se puede erradicar en seis años sería una locura decirlo se intenta se proyecta hay acciones y no precisamente de ministras y ministros los actores políticos que defienden ahora a la suprema corte tendrían que pensar bien no digo no digo que no la apoyen es evidente para donde van no le di a conocer lo que dijo Santiago Krill lo recuerda Santiago Krill le dijo al presidente yo te invito a que vayamos con la ministra nos va a recibir pues es de los suyos va a hacer lo que le digan sometida pues a modo ese tipo de sometimiento tiene que tener retribuciones extraordinarias y si dicen es que no tenemos dinero si lo tienen y tienen mucho dinero y tienen financiamiento fíjese nada más así de pasadita la periodista Nancy Flores mostró documentos de contralínea a la revista donde Estados Unidos donó 48.9 millones de pesos a pues a estas organizaciones de ahí les debe tocar algo les debe tocar algo entonces pues sí sí premiada en Marruecos en Marrakech y acá en México pidiendo que la saquen que la sometan a juicio político esto avanza con todo y esos premiecitos que seguramente no la conocen defensora de derechos humanos y los derechos humanos del pueblo de México quien los defiende ministra o solamente está al servicio de esa pequeña oligarquía claro que es así digo para quitar las máscaras luego se las ponen y les quedan bien pero todo el mundo conocemos la verdad amigas amigos están informadas informados yo regreso con más más información gracias 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 gracias